¿Cuál fue el peor regalo que te hizo un amigo? No te equivoques más. Inédita 113.9 La FM de Cosquín que más crece preparó un gran mes del amigo. Un mes con los mejores regalos. Sintonizanos, contesta la consigna y participa de todos los sorteos. Queda bien con tus amigos. Y no repitas la historia. Tenés tiempo hasta el 20 de julio. Desde Cosquín, Radio Inédita. 103.9 Lo que querés escuchar. La FM de Cosquín, Radio Inédita.